Si no das like en 5 segundos, si llegamos a 20.000 likes Entraré a robarte ahora mismo tu celular Y ya no podrás ver ningún vídeo de tu youtuber favorito Es decir, yo Así que deja tu like ahora mismo si no quieres que te robe tu celular Y dentro vídeo ¡Buenos, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados y chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo Antes de nada chicos, reventad el botón de like A ver si llegáis a la cifra indicada anteriormente Y quiero recordar que abajo en la descripción tenéis el mejor código ¡Gedosa! ¡Juegos batidos en el escribido con el código apio! ¡Es el pep! ¡Es el pep! ¡Es el pep! ¡Es el pep! ¡Compañeros! ¡Oh no! ¡Voy a ganar! Tengo que decir que este mapa es muy complicado ¿Vale? Cuando digo muy complicado es que no creo que bajemos de las 200 puntitos Así que... ¡Ole! ¡200 puntos! Vamos a flipar, tío De hecho, al inicio, no sé si os habéis dado cuenta Es bastante complicado ya, ¿eh? Sí, empieza esto difícil, ¿eh, amigo? O si pone el nearly impossible Sí, sí, es imposible Es un mapa de estos imposibles De hecho, mira el último tiro, Dagar ¿Estás viendo el baúl ese? ¡El, el, el... Es una rayada! ¡Oh! 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 ¡Me cago en todo, tío! ¡Es súper complicado, tío! ¿A que qué me está enseñando el barril ese? ¡Pero qué! ¿Vale? Noni está en el principio, tío Eso es maldita mente imposible ¿Cómo te metes en ese barril, tío? Pues no tengo ni idea, tío Pues entrando ¡Oh, casi en miedo! ¿Cómo vas, Noni, compañero? ¡Va a estar en el principio del mapa, tío! ¡Es muy fácil, Noni! Vale, lo que no nos hemos dado cuenta Es que hay una tubería conectada Entonces habría una forma más fácil de pasarlo, tío Sí, lo pone Dice, mantén los dos hojas abiertos para ganar ¡Lo has hecho, Tito, tío! ¿Qué? ¿Lo ha hecho? ¿No? ¡Joder! ¡Casi! No lo hizo, bro No lo hizo ¡Escúchame! ¡Vamos! Noni, ¿sígues en el principio, tío? ¡Ve! Joder, Dagar No creo que pueda hacerlo, ¿eh? ¡No me lo he pasado! ¡No! ¡Casi! ¡Uh! ¡Uy! ¡Casi, tío! ¡Casi! ¡Madre mía! ¡Está complicado, eh! ¡Madre mía! ¡Y todo lo que consigue! Me quedan dos tiros ¡Joder, tío! Tiene que tirar lo justamente flojo, tío O sea... Eso es lo difícil Gracias, Dagar Por darme la pista Quedan cinco segundos Cuatro segundos Tres, dos segundos ¡Ah! Noni no llegó ni a la rampa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, RAPI! Ya hemos perdido, Noni Vaya, muy bien, chavales Nosotros podemos Dagar ya va a diez puntitos Es que son todos súper complicados ¡Vale! ¡What the fuck! Pero que ya me van a tomar por saco Hay que darle despacio, pero seguro pone Gracias, Tito ¡Hola! Me habéis empujado, tío Muy amable, tío ¡Qué asco me dais, tío! Vale, voy a intentar la rampita esta ¡No, no! ¡No! ¡Ay, mamacita! ¡Está difícil! Este mapa es... ¡Está difícil! Es la mera verga, tío Es súper complicado, tío ¡Ostras, ahora! ¡A su madre! Pero ¿cómo vamos pasando por aquí? Porque... ¡Dios! Esto es muy difícil, tío Esto es difícil No, hay tiros suficientes, ¿no? Sí, 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 hay Sí, hay Para esto es más fácil Yo creo que sí Para esto sí A ver, yo llevo ya seis, tío ¿Qué quieres que te diga, eh? Yo llevo ya ocho Yo llevo seis O sea, what the fuck Esto es imposible Hay que hacer el rebote, Dagar ¡No! Es que no me sale este tiro, eh Está muy difícil No, ni me cago en tu cima ¡Lo siento, Tito! ¿Y cómo hago yo esto, tío? ¡Ya lo tengo, chicos! ¡Ya lo tengo! Vale, último tiro Último tiro y lo tengo ¡Oh, ya no! ¡Qué le dices, tío! Que yo no puedo pasarlo, tío ¡Toma! Oyo en doce ¡Ah, porras! A ver ¡Muy bien, ese! Es que quería Que ya lo sé Pero que tengo dos tiros Entonces no es que no llego Y es imposible, tío No, es imposible La tienes que jugar o nada, eh ¡Vamos! No, no, ya está Ya estoy fuera, ya estoy fuera Ya la va ¡Uf! Esto va a ser muy difícil, eh, tío Voy veintiséis, tío ¡Madre mía! Aquí quien se haga un ojo Que se haga un ojo y en uno gana, eh ¡Buah! ¡Hay que encestarla, tío! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Sí! ¿Cómo se va a encestar ahí? ¿Qué? ¿Cómo que a la primera, tío? ¡A la primera! ¡Coby Bryant le llaman! ¡A la primera! ¡Yo también! ¡Toma! ¡No, ni tú no, ¿verdad? ¡Yo no! ¡Yo siempre contigo, amiguete! ¡Madre mía! Gracias por ser un desgraciado Al menos así yo también lo soy ¡Siempre como tú, bro! Por eso te digo, tío ¡Uy, wow! Vale, es fácil, apis fácil Sí, sí ¿Lo has hecho Noni? Facilísimo No, no, era para animar el ambiente Creo que es más fácil desde arriba que desde abajo Sí, desde luego que sí, compañero ¡Uy! ¡Joder, tío! Me quedo súper corto, tío En este... No sé yo, eh Me voy a... O sea, de momento la estoy... La estoy liando muchísimo, tío Este es el típico mapa que encima te desesperas En plan, ¿y cómo no hay que es lo hago? Y el problema es que te vas... ¡Ah, maldito seas! Ah, vale, pensaba que lo tenía Y digo, ¿qué? Vale, no sé si hacer... ¡Joder, tío! No llego ni a la primera, tío No sé si hacer lo de Noni O directamente hacerlo desde arriba, tío ¿Tú qué crees que... Yo creo que desde arriba es más fácil, eh Desde arriba lo hemos conseguido a la primera Yo creo que es más sencillo A ver, sí, pero tienes... Es que no regulo... No regulo bien la potencia, tío A ver... Es que también fijarse Noni no es buena idea Exactamente, compañero Las cosas que hagan... ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Uy! Prueba desde aquí, prueba desde aquí A ver si aquí lo haces ya bien Vale, que... No eres muy fuerte Es al rebote, ¿no? Al rebote Exactamente, al rebotillo ¡Uy! Yo ya lo tengo, Api 14 puntos para el Menda ¡Joder, tío! ¡Uy! ¡Uy! Vale, o sea... Ya queda un tiro, ¿eh? ¿No tienes, eh? Creo... Creo que es más fácil A ver, tengo 10 Muy buena, Noni ¡No! ¡No! ¡Uy! Buah, tío, no voy a marcar en ninguna, tío ¿Te imaginas hacer todos 14? ¡No! ¡Casi! Llevo 40 puntos, bro Aquí va a ganar, tío Que llega a 200 antes, casi, ¿eh? Esto va a ser road to 200, tío ¡Ujo! ¡Uf! ¡No! ¿Ya tenemos que andar aquí a elegir el de esto? ¡No, mierda! Elegir el agujero Me gusta Si tú nunca eliges agujero ¿Por qué no catas X y X? ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Sí, tiro en dos! ¡Toma ya! ¡Vale! ¡Noni lo tiene! ¡Noni lo tiene! ¡Noni lo tiene! ¡It was a prank, bro! ¡Ah, se ha salido! ¡Ay, den uno, baby! ¡Qué pinche hacker! ¡Joder! ¡Buena, Tito, tío! Los he probado todos y el final va a ser el bueno ¿Cuál? Ese, ese es el bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, compañero? ¡Gigi, bro! ¡Gigi! 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 ¡Gigi, my Freud! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pone ahí, tío? De... ¡It's Shodling! ¡Ah! Que es que este tiro le hizo salirse del golf, tío ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! Este tiro es muy difícil, eh, chavales ¡No puede ser que hay que meterlo arriba! ¡No puede ser que hay que meterlo en otra garrafa! ¡What the fuck? ¡Dagar, has subido a las telas! Es que hay que subir por las telas, chavales Así que hay que reiniciar si no lo conseguimos, creo, eh Yo creo que no, eh Hay una garrafa ahí arriba A ver, sí, pero... ¡Estoy en las telas! ¿Estás en las telas, tío? Sí, aquí no sé qué tengo que hacer Aquí, Dagar, ¿qué hacemos? ¡No lo sé! Pues arriba, hay que subir por arriba ¡No! ¡Vamos, Zappi, tú puedes! No, ya te digo que así no es, eh O sea, hay que subir por ahí Vale, no era por ahí, eh ¿No? ¿Qué dices, tío? No, o sea, no era por las telas, yo creo, eh ¡Ah, lo tengo! Sí que era por las telas No fastidies Yo ya he perdido esta, eh No, yo también, Dagar Pero sí que, o sea, puede rebotar, ¿sabes? Es muy difícil, tío Está siendo imposible este mapa, colega Eh, ya te digo que es el mapa más imposible de todo YouTube, tío Subido O sea, es Yo creo que es lo más difíciles que he visto, eh A ver, no, no, no puedo, tío, no puedo El Tito ya lo ha hecho, tío Va, la mierda, tío Ya ves, no ves 5.6 puntos, tío Madre mía, si es que aquí Ninguno baja de 30, eh Fíjate que el mapa puede cumplir con plan en 52 Pero es que yo creo que ni en broma, tío, 52, eh No me da muy buena, no lo hará Pero yo desde luego Y ahora Después que he hecho el estúpido Hago así y la meto y ya está, hombre Ahí va Muy bien, muy bien Escúchame, es que Nitito Habiéndolo hecho el mejor Casi, casi está cerca de los 52, tío Tal cual, tío, es una locura El men lo ha dicho En todo se puede meter en dos Sí, sí Pero hay que tener suerte No sé si suerte o ser... También se puede tener visitas Oye, en uno, toma ¿Cómo que oye en uno, tío? Oye, en uno Es que he visto ahí un agujero Y he dicho Pues me meto por ahí Yo también me he metido por ahí Y lo voy a hacer en tres Bueno, bueno, bueno En cuatro, tal vez, eh En cuatro mejor En cuatro, bueno No está mal, compañero Recuerdo cuando se me daba bien meterla Noni, ahí está Vamos Uy Y lo consigue Noni Vámonos Vale, no importa No importa, tío Aquí hay dos competiciones El que quede primero Y el que quede último Yo voy ganando A la del último, eh Bien, Api Siempre un ganador ¿Es por ahí? No lo sé Al menos no me ha sacado del mapa Así que supongo Supongo yo que sí What the fuck, tío Vale, creo que no es ahí, eh A mí me ha sacado del mapa, tío What the fuck Tito, ¿es por arriba? No veo, no veo, lo veo Tito lo ha visto Pero no hice nada Porque es un tramposo Eso no es Si te va a volver hacia atrás Dame, tío Maldito seas, Perry ¿Por dónde es, Tito, tío? No lo sé Si yo estoy arriba todavía Que veo el hoyo, chicos Que veo el hoyo Aquí, Api Aquí delante ¿Es ese? Me he caído, tío Hay un hoyo aquí, tío Me cago en tu madre No lo veo, tío Que hay el típico agujero Que lo metes Y te da punto, ¿sabes? Ah Un hoyo, vaya Vale A ver, a ver A ver, a ver ¡Oh! ¡No! Está siendo súper complicado, tío Este es muy difícil, bro A ver Ojo Este no Todo el mapa está siendo difícil ¡Ah! Yo me voy a decir ¿Dónde está el pinche agujero? A ver Los de hoyo en uno me han gustado, eh A ver ¿Dónde es, tío? ¿Lo veis o no? Dime qué es esto Dime qué es dónde estoy Creo que no es, Tito Vale Yo ya me he eliminado, tío What the fuck ¿Dónde hay que ir, tío? Pues Hay una chimenea Que es lo único que se me ocurre Vale No, es que creo que la chimenea tampoco es, eh ¡Ahí, Api! ¡Mira mi cámara! Vale ¿Dime que se ve como un mini hoyo? No, pero dale, dale Que sí ¡Ve, hombre, ahí! ¡Mira, mira, mira, mira! No sé, no sé Tú tira, tú tira ¿Dale? ¿Serás tú? ¿Que te puedes apartar? ¿Qué es esto, tío? ¿Un sándwich o qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? No puedo Estoy muerto ¡Ah, mira! ¡Ah, esa mierda! Es esa mierda Es la de arriba, tío Es la chimenea, ¿verdad? Pinta mal, chaval No puede ser Es una chimenea, tío Sí, sí, sí Es una chimenea, eh ¿Y cómo se subía hasta arriba? Casi lo consigue Pero creo que esa era una chimenea incorrecta, tío Sí, esa era la correcta, compañero Vale Vale, o sea, hay que subir arriba Y luego lo tienes, tío Bueno, facilísimo ¿A que sí, tío? Yo lo he hecho, tío ¡Te acabas de este tiempo! ¡Te acabo todo! Vale, ojo ¿Dónde hay que meter ahora? ¿A la chimenea? ¡Ay, va, ay, va! Este es muy difícil Este va a otro nivel, eh ¡A la chimenea! ¡Sí! ¿Era la chimenea? ¡Primero! No puede ser Ya, está muy difícil, ¿no? No, yo lo he hecho a la primera, tío Vale No, 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 bro No, no Es aquí Es mi momento De separarme de vosotros O sea, de juntarme, más bien Vale No lo tiene No Tito tampoco Está complicado, eh, chavales Es la chimenea, la de arriba, ¿no? Bueno, puede ser Vale ¡Ay, mamá! Vale Casi la ve, todo Vale Lo tenéis Vale Es verdad, no Creo que ya sé que no era esa, compañero ¡No, no, tío! Vale ¡Toma! ¿Ah, sí? Pues ya la he metido en la chimenea, tío A mí me ha contado ¿En serio? A mí me ha contado la chimenea ¡Pinche hacker! Hacker son niveles imposibles, tío O sea, es lo de abajo o lo de arriba, tío No lo voy a decir porque está Tito A ver, yo sé que a vosotros os ha tocado el de abajo El de abajo no se ha funcionado Pero yo he metido el de arriba, ¿sabes? ¡Uf! Tito, míralo, míralo ¡Ay, que no, compañero! ¡Que no la marcas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que no sabes meterla! Tito, ¿qué te está pasando? ¡Ah, que no lo he conseguido todos! Sí, claro, tío Eres el único Bueno, bueno, que la consigue, ¿eh? ¡No, se le va afuera! ¡Que no! No puede ser No puede ser, este juego me odia Venga, por favor Después te está dando visitas, así que no te odia Vale No todo en la vida son visitas Es verdad A ver, salta ¡Oh! ¡Bueno! ¡No puede ser que haya chocado con el borde! ¡Ah! ¡Ah, vale! No, 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 se lo ha contado, se lo ha contado menos mal Voy tercero, chavales ¡Porras! ¿Pero cómo se mueve uno aquí? ¡Joderle! No lo sé, Dagar, tío Vale Vale, ya sé a dónde hay que ir ¡No, mía, no me he caído, tío! Vale, pero es imposible llegar hasta ahí Vale ¡Oh, no! No, no, por aquí no es, ¿eh? ¿No? Es que el hoyo, lo tenemos arriba el hoyo ¿Pero cómo llegamos? ¿Cómo que está arriba el hoyo, tío? Vale, ya sé lo que hay que hacer ¡Ah, lo veo! ¿Qué hay que hacer? ¡Sí! ¿Cómo se puede entrar ahí, tío? ¡Empuga! ¡Ah, que es el hoyo el de arriba, tío! ¡What the fuck! Joder, tío, qué asco ¿Y cómo se sube ahí, tío? Esta es muy difícil, eh, chavales Voy avisando al personal Un poquito complicado sí que está, digamos Joder, me caigo siempre ¿Cómo se sube, tío? Vale, creo que es por ahí enfrente ¡Ojo! ¿Vale? ¡No lo tengo, tío! ¡Esto es muy difícil! A ver, tengo que reiniciar, tío Tengo que reiniciar ¡Wow! Esto está un pelín perdidillo en mi caso, eh O sea, hay que subir arriba, tío ¡What the fuck! Tito, has bajado, tío ¿Cómo has bajado, tío, por ahí? No sé, no parado muchas veces Ya llevo 10 Vale Ya estoy más eliminado ¿Qué pa' qué, tío? ¡Tío, me ha muerto! ¡Qué muerto! Tito, hay que, hay que, hay que pegarle al cartel, tío ¿Al cartel? Y doblar e ir al otro lado Está, está justo detrás, tío Bueno, solo tengo un intento Ya no tengo intentos ¿Ves dónde está? Justo en el 9, tío Ojo Es súper complicado, tío Es muy difícil Era muy difícil ¿No ni lo tiene? No, es broma No, no lo tiene No, no lo tengo Pinta muy mal Ah, es verdad Estamos en el hoyo 9 El hoyo 10 es el que hay arriba O sea, este es el hoyo 10 Vale Este es el hoyo 10 Este sí Ojo Bueno, este sí Ya veremos, eh No pinta muy bien, eh No, la verdad es que no pinta muy bonito No me gusta Además tiene como un sistema ahí raro, tío Tiene sistema ultra troll, tío ¡Ah! No Tito, ¿cómo ves este mapa, Tito? Este mapa es un asco Vale Yo sé lo que hay que hacer Pero no sé cómo hacerlo Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Ahora Me he quedado un poco atrancado ¡Ay, mami! ¡No! No, tío Este no es el sistema este Imposible, bro Tito, hay que ir hacia el otro lado, tío Exacto Vale, sé cómo hacerlo ¡Lo tengo! ¡Bolita! No, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo ¡Ay, casi! Dagas lo tiene, Dagas lo tiene ¡Ojo! No lo tengo, no lo tengo ¡No lo tengo! ¡Joder! Lo tenía Es que claro, da vueltas esto, tío Me lleva al lado opuesto, tío Vale Casi ¡Tú! ¿Lo tienes? No lo tengo ¡No lo tengo! ¡Pero se había marcado! ¿Este qué yo es? El 10 No, pues se ha marcado No me lo ha contado Pues eres un pringado, tío No me lo puedo ni creer, tío Que lo había marcado Eh, tío Me estoy volviendo loco con este mapa, tío ¡No! Mierda Es también loquísimo, eh A ver Dios, tío Pero que lo había marcado, eh Juradísimo que había entrado en el agujero, tío Dagas lo tiene Dagas lo tiene Dagas lo tiene No, tío Ya había perdido O sea, es que había marcado ¡Joder, tío! Puro, bro Escúchame Este mapa es imposible, tío Y lo peor de todo es que aún queda, ¿sabes? Estoy ya O sea, Nony ya está en 100 Yo también, tío ¡Vamos a la mitad del mapa, tío! ¡Me cago en sus hasta los huevos de este juego! ¡Qué soy! ¿Lo tenéis o no, tío? No ¡Oh no! No Imposible Es muy imposible, eh Es muy imposible ¿Cómo habéis bajado ahí, tío? Yo es que me he pasado y he llegado hasta aquí ¿Vale? Vamos a ver si este es más fácil Sí, por favor, tío Algo más sencillo Vale ¿Dónde está el hoyo? De momento estoy aquí Vale A ver, Tito Este es mucho más sencillo, bros Joder Tito, tío Me estás empujando, cabrón Te cago en Tito de los huevos, tío Yo no he sido ¿Cómo que no? Si te has puesto en medio No ¿No me he chocado? Vale, otra vez en medio Míralo, tío No te enfadéis Ahora es un juego, tío Es un juego Es tu madre en tanga Vale, he hecho Mi madre no es un juego ¡Colega sin jugaridad! Vale No llego, tío No, tío Es que no puedo saltar Esto es caer y tener suerte Estoy estancado ¿Vale? Es para todos lo mismo Vale, tenéis que ir hacia la derecha, chavales No, no es para todos lo mismo, eh No es para todos lo mismo, bro Es que desde aquí no se puede salir ¿Cómo que no se puede salir? Míralo Pero estás siempre cao Pero chocaste contra las paredes Claro, tienes que pararte en la pared de arriba Así no Creo que no Era así Tío, me la juego Solamente me queda este tiro Voy a ver si Mierda No es gracioso A ver, a mí me ha hecho gracia Dada Juego de mierda Vale ¿Lo tienes, Noni, o qué, compañero? Ahora hago el movimiento sandwich Tío ¿Pero qué estás haciendo, tío? Que la piba perdiendo Yo iba ganando, tío Y voy perdiendo ahora No puedo ¡Guau! Ahí va Pero ¿Por qué tiras así, tío? Casi lo mete Casi lo mete Me he equivocado Vale, me ha quedado un tiro Vale Oye, en uno ¿Sí, tú crees? Qué cerca y la mía está lejos Vaya decepción Vaya Es como mi vida Creo que está imposible, eh Vale Ya está, elimina ello Toma Oh, oh Vale, ¿y esto? What? ¿Vale? Vale, hay que ir hacia arriba, ¿no? Bueno Vale Yo me voy a ir por atrás, chavales No me lo creo con la flechita esta Bueno, bros ¡Eh! ¡Oye, en uno! Cállate, coño Vale Vale, vale, vale ¿Cómo lo lleváis, chavales? Pero que si hago así Vale Tito lo tiene, Tito lo tiene, Tito lo tiene Vamos, Tito Uy, casi, Tito ¿Y ahora cómo vuelvo a subir? Eh, a la F, tío A la R, perdón A la R, a la F Vale Yo ahora hago así Vale, buena, Noni Buena, compañero Loops a mí Ese tiro no me ha gustado Es que Dagar es un poco tontito, ¿sabes? O sea, Dagar es tontito No hay otra definición Es la emoción del momento, amigo Vale Noni lo ha visto Es que Dagar es tonto por naturaleza, ¿sabes? Es que me he emocionado He entrado yo el primero No he dicho nada ¡Ay, Anora! ¡Ay, Anora! Es que ni lo había visto, bro ¡Tar, no pasa nada! Yo te perdono Normal, el que no me perdona es Api Ahí va Vale ¡No te aportes objetivos, Dagar! Ostras, esto es súper complicado, tío Pues lo ha hecho El Tito lo ha hecho, tío Vale, Tito lo ha hecho Sí Y yo también, bro ¡Lo tengo! ¡Hoyo en cinco! ¡Hoy en cinco! Toma ya, compañero Te has metido en otro hoyo, tío Es un life hack, tío ¡Me he caído! ¡Noni rebote! Buena, Noni, compañero ¡No sale esto de aquí, eh! Vamos Vale, Noni lo tiene, Noni lo tiene ¡Toma! Vale, de momento va ganando Tito Y luego Dagar, tío ¡Yo me he ganado! Está complicado esto, eh ¡Ay, pero qué hay que hacer aquí! ¡No! A ver, pues Pues no tengo ni puñe... ¡Oh, oh! ¿Vale? No funciona, chicos Confirmado A ver, sí funciona Pero hay que hacerlo bien, tío Vale Vamos ¿Cómo hacemos esta hueá, tío? A ver, si os quiero... Pues primero sin molestarse Sí, exacto Eso viene bien, eh Vale, casi lo tengo Casi lo tengo Yo no puedo tirar Porque está Noni en medio siempre ¡Lo tengo! ¿En serio? ¡Lo tengo, papito rico! ¡Tito, puedes apartarte, pingao! Eres tú ¡Toma, lo tengo! Ya me aparto Tranquilo ¡Y, Dagar! Vale, Dagar, ¿lo tienes? ¿Puedes quitar ya? ¡No! Vale, Noni no lo tiene tampoco Pues Noni, para hacer eso Quería que no quitasemos ¡Venga, Jay! Me he quedado aquí atrapado, tío Esto es de broma ¡Te hago todo! ¡Te me he quedado mal, tío! Dale a la F Dale a la F No, a la F no A la R, ¿sabes? No soy tan tonto Vale, vale La R te cuenta un golpe de más Vale No, es la F No lo vais a hacer... ¡No! No Vale No puede ser No puede ser No me lo creo No me lo creo, tío A Dagar se le oye como el culo Arregla el micrófono, Dagar ¡Oh, qué guapo este tiro, tiro! ¡Uh! ¡No! No puede ser Vale Vale Y ahora Hay que subirse aquí Así que No sé cómo ¿Cómo vamos a hacer esto, tío? ¡Me sacó, güey! ¡Me sacó! Vale ¡No! ¡Me está sacando todo el rato, tío! Vale, tengo que subir ahí Pero No sé cómo lo voy a hacer ¡No! ¡Api! ¡Lucha por tus objetivos! ¡No! Si me empujas ¿Qué objetivos? ¡No, tío! Es que no se puede... No te puedes guardar ahí Quedar ahí, tío Perdón No puede ser Me quito ¡Uy, va! A ver ¿Cómo hacemos esto, tío? No lo sé Esto es demasiado complicado, eh, amigos Ojo que no lo tiene A ver, la cuestión... Es que creo... ¡Oh! ¡Tenado, Dagar! Ah Me acabas de joder la partida Gracias Muchas gracias ¡Todo por ti, mi amor! No, no, yo ya... Yo ya me he descalificado en esta, eh Yo ya también estoy descalificado, eh Vale Noni ya lleva 12 Yo también Y Dagar lleva 11 Vale, Tito es el único que lo está intentando hacer bien Vamos A ver si Tito pasa por aquí Si pasa por aquí lo voy a tirar a Tito Para que también lo haga ¡Oh! Venga, Tito, tú puedes, compañero Me estoy estudiándolo ¡No! No, la cuestión es que si caes ahí bien Pues puedes continuar Si no, está complicado, ¿sabes? Vámonos ¡Esta estudiando! Like si te hizo gracia Es como Dagar estudiando, tío Ah, eso es todavía más gracioso, eh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! Muy bien, Dagar Vale, hay que hacerlo despacito, Tito Vale ¡Vamos, Luis Fonta! Vale, vamos allá, Fonta Vale Con aquí, si es paciente, no le des a la F Vamos Muy buena, Dagar Ahí estamos ¡Hostia, chavales! Os voy a decir un truco Bueno, no, mejor cuando lo haga ¡No! No No, Tito Se ha cruzado, tío Estoy intentándolo Ya, esto es muy difícil, chavales Me he cruzado con el siguiente mapa Vale Pero, ¿te lo has pasado o no? Este es muy difícil ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía, hermano! Esto es muy difícil, hermano, tío Y ahora tengo que darle fuerte, eh Porque... Vale, bien, bien, bien Noni, esto es súper complicado, tío Pero, Fonta, ya lo tengo Lo he hecho ¿En serio? A mí ya no me da... Ya no tengo suficientes, tío A tomar por culo, tío Está siendo ultra difícil, bro Esto es muy difícil Está siendo ultra difícil ¿Me traen al principio? ¡Ona! ¡Uy, va! No puede ser, tío Es que yo no sé ni para dónde tirar, tío Es que esto es imposible ¡Ona, Tito! ¡Aquí voy a remontar a Dagar, eh! ¡Hombre! Cualquiera me remonta, tío Si es que no sé ni para dónde tirar, tío Ya me elimino y a tomar por saco ¡A nueve puntos de Dagar! Vale, yo estoy a cuántos Estoy a nada de... Bueno, a nada A Tito Por suerte, Dagar se ha distanciado muchísimo ¿Lo tienes, Tito? Yo le he cagado, lo bestia, tío No puede ser Podrías hacer lifehack ahí, tío ¡Nol! ¡Muy bien, Tito! Vale, vale, vale ¿What? ¡Ole! No puede ser, me está chupando el... Y me ha tirado, tío Lo bueno es que hemos hecho cero... Lo bueno es que hemos hecho cero puntos, tío ¡Eso, eso! ¡Me gusta! Vale, creo que Dagar tiene ventaja, eh ¡Eso es posible! Con lo cojo que es Porque tiene... No, no, el problema es que el Dagar está en el centro Y el centro es el bueno, tío ¡Vale! ¡Dagar siempre usando trampas para ganar! Tito siempre en medio ¡A qué trampas, pringao! ¡Hala! Tiren cuatro Bueno, no está mal No está nada mal Por lo que he dicho que tenía... ¡Ventaja, tío! Vale, ven a Noni ¡A ti! Sí, ya lo he visto, lo he visto Lo voy a hacer el hack Yo también lo he visto Lo también, también lo he visto Pero no, no, no Tito, si vas para arriba te valía también, eh Si te das muy fuerte, llegabas A ver... A ver si puedo hacerlo, tío Vamos, aquí Que baje Párate, párate, pendeja Párate, pendeja Vale, Noni Lo tengo, hermanos ¡No lo veo! ¡Qué hack! El hack del hackerín, tío El hack del hackerín ¡Ole, chaval! ¡Bueno! ¡Oh! Te mamó Vale, Dagar, por abajo, ¿verdad? Yo creo que... A ver, yo lo he hecho por abajo Pero también vale por arriba, eh Creo Vale, y ahora... Vale, Noni lo tiene ¡Bueno! Me pasé Me ha ido a la verguita Me pasé, pero vuelvo al mismo sitio, brother Vale, yo que tú tiraría lo justo Para aproximarte a la rampa Y luego ya tiras ahí mejor ¡BALAMOO! ¡Ole, Noni! Vale, Noni se ha pasado también Vale, lo tienes ¡Buena, GG, bro! ¡Vale! ¡GG! Y ahora Noni Se va al otro, tío ¡Qué pena que alguien se lleva a ningún lado! ¡Oblito feo! ¡Pero y lo obdito rica! ¡Hala! ¡Que muy fuera, tío! Vale, no pasa nada Porque ahora voy a hacer Un hoyo A ver, a ver Tienes que hacerlo en un... ¡A ver, a ver! ¿Cómo te digo que no lo has hecho, bro? ¡Qué decepción! ¡Pues vaya decepción! Pues sí, la verdad es que sí, eh Y ahora Por último ¡El último! ¡Mero es mal! ¡No te hagas este mapa! ¡Vale! ¡Vale! Bueno, no tiene pinta de ser muy fácil, eh No, no Muy fácil, no Esto no es fácil Para nada, tío Vale ¡Oy, va! ¿Dónde me ha mandado? ¡Eh! ¡Oye, en dos! ¡Toma ya! ¡Súa! ¡Tío, pero venga, va, tío! ¡Pero no sabe ni cómo lo hace! ¡No sé ni qué tocao, Julio! ¡Vale! ¡Vamos, Noni! ¡Venga pa' tu casa! ¡Maldito sea! ¡Vengo! ¡Súa! ¡Toma, he ganado aquí! ¡Súa! Bueno, tampoco es difícil, eh ¡Tú, tío! ¡Tapá el culo! ¡Vale! ¡No ni se ha ido el servidor, tío! ¡No ni se ha ido el servidor, tío! ¡No! ¡No te lo vemos ya, tío! ¡Me he pasado, Dagar! ¡Me he pasado, tío! ¡Uf! Es que ya sabéis cómo lo he hecho En uno de los del principio Tira lo loco Y me ha metido por un agujero Que no tengo ni idea de cuál era, tío O sea, que es mucha suerte Bueno, en fin, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo En... Bueno, creo ¡Adiós! 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 Mira, lo tengo, lo... Joder, tío ¿Qué acaso? ¡Oh! ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡Vaya puta mierda! ¡Adiós! ¡Adiós!